Buenos días Uy Jesús Buenos días Nos cuenta arrancar en la mañana Nos quedamos esta tarde, anoche algunos Haciendo sociales Y compartiendo también lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Yo creo que Dios, no me creo, estoy convencida que Dios es bueno en gran manera ¿Es así o no? ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno? Todo el tiempo Dios es bueno Dios es bueno siempre Y sabes, nosotros cuando tenemos estas conferencias Muchos venimos con expectativas Que Dios haga algo en nuestras vidas Que nos dé una directiva Que nos renueve, que nos refresque Pero Dios tiene tanto para darnos Pero muchas veces nos distraemos Y muchas veces dejamos que cosas, situaciones nos distraigan Y que nos desenfoquen de lo que Dios quiere darnos Y de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos Y perdemos bendición Y muchas veces a mí me ha pasado Muchas veces a mí me ha pasado Muchas veces a mí me ha pasado Cuando vuelvo a la base Y cuando vuelvo a la base Y cuando vuelvo a la base Y digo, podría haber aprovechado más Y digo, podría haber aprovechado más I think, I could have taken advantage more Podría haber recibido más I could have received more No dejes que cosas te distraigan Don't let things distract you O situaciones o circunstancias te distraigan Situations o circunstancias te distraigan Quiero lo que sea Whatever it is Concentrémonos en lo que Dios tiene para nosotros desde que comenzamos Dios tiene palabra para nosotros anoche fue tremendo lo que el Señor nos habló esta mañana cuando me levanté yo le dije Señor yo necesito más de ti y Dios me trajo una alabanza Jesús mi buen pastor y comencé a cantarla, yo no canto pero le canto a Dios no más porque Él me ama así que lo escuchas creo que otros no me van a querer escuchar y comencé a cantar esta alabanza Él es mi buen pastor Él es nuestro buen pastor Él quiere pastorearnos Él quiere guiarnos Él quiere enseñarnos Él quiere corregirnos Él es nuestro buen pastor y como buen pastor está al lado nuestro y no nos va a dejar hasta cuando Él nos cumpla su propósito en nuestras vidas Él va a insistir en nosotros una y otra vez una y otra vez va a insistir en nuestras vidas aunque a veces nos queremos salir del camino aunque a veces nos distraemos Dios va a insistir en nosotros porque Él es nuestro buen pastor porque ya somos Sus hijos y entonces Él es nuestro buen pastor así que deja que te pastoree deja que seas tu buen pastor pero yo voy a hablar de otra cosa una palabra que el Señor me viene hablando hace algunos días a word that God's been speaking to me about these last few days y tiene que ver con la fe it has to do with faith tiene que ver con nuestro llamado it has to do with our calling nosotros éramos personas comunes y corrientes we were common, normal people personas que estábamos llevando una vida común como todo el mundo living a normal life just like everyone else algunos estábamos cómodos some of us are comfortable muy tranquilos en la vida que teníamos relaxed in the life that we had teníamos situaciones y cosas pero estábamos cómodos in situations and stuff but we were comfortable en nuestra vida común y corriente in our normal everyday life pero un día el Señor nos llamó but one day the Lord called us y Él nos llamó por un propósito and He called us with a purpose y nosotros dijimos sí and we said yes ¿tú dijiste sí? did you say yes? ¿dijiste sí? did you say yes? y no no estaríamos acá if not we wouldn't be here porque le creímos a Dios because we believe God creímos en su llamado we believe in His calling y nuestra obediencia en ese momento and our obedience in that moment fue inmediata was immediate dijimos sí we said yes y dejamos muchas cosas we left a lot of things renunciamos a muchas cosas we renounced many things porque le dijimos sí al Señor because we said yes to the Lord pero sabes en este caminar but you know in this walk en este proceso que nosotros tenemos con la vida in this process of life that we have parece que a veces nos olvidamos it seems like we forget del llamado que tenemos we forget the calling we have o nos distraemos we get distracted o dejamos que cosas we let things situaciones situations nos interrumpan en nuestro caminar con Dios interrupt our walk with God en este llamado de Dios in this calling of God todos los que estamos acá somos llamados de Dios everyone here is called by God aunque algunos pensemos o creamos que bueno estoy intentando a ver qué pasa maybe some of us are here thinking well maybe I'll try and see what happens no sé si Dios va a hacer algo en mi vida o yo serviré para esto I don't know if God's going to do something in my life or if I'm really good for this pero todos los que estamos acá somos llamados de Dios but everyone here is called by God Dios nos llamó un día God called us one day y desató algo sobre nuestras vidas and he unleashed something over our lives pero esto que Él desató en nosotros aquello que nos ha dado what He has given us tiene que aumentar y tiene que crecer en nuestras vidas to grow and get bigger within us pero encontramos cosas en el camino we find things in the way that we find things in the way that impiden and they stop us in our calling or in aquello mayor que tiene Dios para nosotros and that greater thing that God has for us and there's a man in the Bible Eliseo Eliseo no, Eliseo claro, todos se conjuntan con Elías y Eliseo siguen, ¿no? entonces Eliseo Eliseo recibe el llamado de Dios y Elías fue muy intencional cuando lo llamó a Eliseo fue muy intencional el joven y el viejo the young and the old porque Dios le dijo a Elías ¿se acuerda que Elías quería dejar todo y estaba llorando que ya no servía para nada? ¿do you remember Elijah? he was like crying and sad and he wanted to leave everything behind y algunos a veces nos sentimos como Elías que ya no servimos que ya está que ya estamos para otra cosa y a veces estamos llorando por los pasillos sometimes we're crying in the hallway ya no sirvo estoy vieja and I used to play more of old en Cuba me dijeron que era veterana en Cuba they called me a veteran llegamos a la iglesia we got to the church y la pastora nos dice and the pastor said ah, dice ah, ah me dijeron que era un grupo de jovencitos y me dijeron que era un grupo de jovencitos y imagínate había una chica de 19 años en el equipo así que no me dijeron imagínate we had a 19-year-old girl in the team claro, pero ella me vio a mí ella me vio a mí y se decepcionó y se decepcionó y se decepcionó ah, dijo ah, pensé que eran jovencitos y me dijo usted, la más veterana me ha gritado suegra pero veterana más a veces le digo a la chica vayan, entran vivo adelante pero no vayan conmigo te gritan suegra ahora, viste pero jamás me habían dicho veterana pero eso nos hace caer en una realidad y a veces nos cansamos pero muchas veces dejamos que la vida en sí y los valores de este mundo o las cosas que vas escuchando te hacen sentir o te hacen creer y ya no estás para sentir y de acá para otra cosa muchos me dicen hace otra cosa mi familia me dice vení y jubilate acá te cuidamos vení quedate acá tranquila quedate tranquila ya estás vieja y dejamos que muchas veces estos mensajes nos quieran detener o situaciones y cosas que a veces el enemigo causa también o que nosotros permitimos en nuestras vidas nos intimiden nos amenacen y nos quieran hacer retroceder que Elías estaba llorando me quieren matar y se escondió en una cueva y Dios me dice sal de ahí porque largo camino te espera así que largo camino nos espera buenísimo los que tomaron el taller de cómo tratar personas difíciles pero creo que Dios nos está preparando porque largo camino nos espera esa le doy la noticia a mi base largo camino nos espera pero el Señor le dice a Elías sal de la cueva porque largo camino te espera y le dio instrucciones y le dijo y vas a ungir a Eliseo vas a ungir a él nosotros estamos llamados para transformar para impactar para dar no estamos llamados para recibir estamos llamados para dar y el Señor muchas veces yo creo que en este tiempo en este proceso el Señor quiere darnos algo mayor pero quiere darle algo mayor a esta nueva generación pero Él quiere dar algo mayor a esta nueva generación yo tengo una gran preocupación yo dije en la base el año pasado nosotros tenemos que tomar la ciudad estamos perdiendo generaciones y esa es la carga de mi corazón pero la carga de mi corazón también es esta generación esta que está acá que nosotros tenemos que darles pero cuando ustedes están dispuestos a recibir porque Dios le dice a Elías anda y unge a Eliseo y Eliseo estaba ahí trabajando como todos los días en el campo vamos al capítulo 19 primera de Reyes we're in 1st Kings chapter 19 1st Kings chapter 19 verso 19 verse 19 ¿encontraron? did you find it? decimos amen los de ingles pueden seguirlo los de ingles just follow along no mejor le hago uno en ingles y lo de español vamos a seguir no no we're going to read in ingles and the spanish speakers follow along en ingles so Elijah went from there and found Elisha son of Shephat he was plowing with 12 yoke of oxen and he himself was driving the 12th pair Elijah went up to him and threw his cloak around him Elisha then left his oxen and ran after Elijah let me kiss my father and mother goodbye he said and then I will come with you go back Elijah replied what have I done to you so Elisha left him and went back he took his yoke of oxen and slaughtered them he burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people and they ate then he set out to follow Elijah and became his attendant Elijah goes to anoint Elisha y lo encuentra ahí en el camino trabajando como todos los días una persona común y corriente y Elías le tira el manto dice que Eliseo estaba con sus doce yuntas de bueyes en fila y él conducía la última estaba trabajando quiet su vida normal ya con todo preparado quizás él sabía lo que tenía que hacer cada día ya tenía quizás su vida construida con sus planes y sus proyectos pero no esperaba todavía no estaba esperando nada Eliseo no estaba esperando nada pero Dios tenía un plan con su vida Dios tenía un propósito con Eliseo y Dios le habló a Elías anda y unge a Eliseo yo quiero usar personas en nuestras vidas si quieren guiarnos enseñarnos y quieren darnos de ellos mismos pero ¿estamos dispuestos a recibir? estoy dispuesta a aceptar el desafío de Dios estoy dispuesta a aceptar ese reto de Dios y Eliseo dice que perdón Elías pasó junto a Eliseo y arrojó el manto sobre él algo muy intencional arrojó el manto sobre él y no lo tiró así al aire a ver dónde cae fue y lo puso sobre Eliseo había algo intencional de Dios en la vida de Eliseo y dice que Eliseo ¿qué hizo cuando recibió el manto? entonces en el verso 20 entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías automáticamente dejó sus bueyes y siguió a Elías automáticamente no pensó será no será será mi tiempo ¿será mi tiempo? ¿seraré para esto? ¿será lo que Dios quiere con mi vida? dice que automáticamente dejó los bueyes y corrió tras el día hay una obediencia inmediata una obediencia inmediata hay una respuesta inmediata al llamado de Dios hay una respuesta inmediata al llamado de Dios y Eliseo le dice permíteme despedirme de mis padres y de mi madre por un beso Eliseo sabía lo que le esperaba sabes el llamado es para toda la vida no es tres meses no es dos años no es un tiempo no es algo que estamos probando el llamado es para toda la vida nuestro llamado es para toda la vida Eliseo le dice me tengo que despedir de mi mamá y mi papá porque ya no sé cuando los voy a volver a ver tengo que dejar mi familia tengo que dejarlo todo el llamado es para siempre nuestro llamado es eterno pero muchas cosas que nosotros vivimos en la vida y que tenemos que enfrentar situaciones de la vida a veces hacen dudar nuestro llamado muchas veces dudamos de aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas pueden ser situaciones difíciles situaciones dolorosas pueden ser fracasos fracasamos alguien ha fracasado acá todos hemos fracasado y vamos a fracasar otra vez pero si nuestra mirada está puesta en Dios nuestra mirada está puesta en aquel que nos llamó entonces vamos a seguir aquella meta y nos volveremos a levantar quizás caeremos pero nos volveremos a levantar porque entiendo que mi llamado es eterno entiendo que mi llamado es para toda la vida claro que a veces queremos dejar las cosas a veces queremos dejar todo porque no tengo las finanzas y es lo primero que luchamos pero mira estamos acá entonces las finanzas no son impedimentos porque Dios es fiel porque Dios es bueno porque Dios es bueno pasamos situaciones dolorosas pero el Señor nos consuela y nos sana he heals hemos venido atados esclavos él nos ha liberado y ha traído libertad sobre nuestras vidas nos cansamos nos debilitamos fracasamos pero él nos vuelve a levantar porque Dios es bueno porque su misericordia es para siempre porque su misericordia es para toda la vida cuando yo recibí mi llamado tenía once años me acuerdo que fue un misionero a la iglesia y yo dije Señor yo quiero hacer eso y yo recibí mi llamado a esa edad cuando tenía 16 años me aparté pero yo sabía que un día iba a volver a Dios pero yo sabía que un día iba a volver a Él y cuando volví a Él era para toda la vida de ahí no me proyecté en otra cosa porque yo sabía que era para toda la vida porque yo sabía que era para toda la vida entonces cuando vine a hacer miedo yo sabía que era para toda la vida cuando entregué mi vida a Cristo yo sabía que era para toda la vida aunque a veces queremos desviarnos aunque a veces queremos apartarnos o surgen algunas cosas en el camino distracciones tentaciones temptations cosas buenas no necesariamente son malas que nos quieren apartar y sacarnos de aquellos propósitos de Dios Eliseo entendió que su llamado era para toda la vida fue y se despidió de su familia y regresó con Elías y tomó sus bueyes su yunta su yunta y sus bueyes y los sacrificó los sacrificó ¿qué nos está pidiendo el Señor sacrificar? ¿qué son aquellas cosas que impiden que yo obedezca al Señor? ¿qué son aquellas cosas que me están desenfocando de mi llamado? de aquello a lo que Dios me llamó y ha puesto en mi corazón a veces pensamos que es pecado no solamente es pecado pueden ser cosas buenas a cierta etapa de nuestras vidas a veces nos cuesta sacrificar sometimes it becomes difficult to sacrifice nuestro estatus el reconocimiento nos cuesta sacrificar aquello que ya hemos logrado en la vida aquello que nosotros ya hemos dicho bueno con este caminar en el Señor lo que yo ya logré en este tiempo con Dios yo ya estoy bien ya no me tengo que sacrificar tanto ya estoy cómoda ya estoy tranquila en una base hay escuelas hay situaciones como en todos lados pero seguimos adelante el Señor nos bendice el Señor es fiel entonces estamos bien pero esto puede ser una trampa para nuestras vidas puede transformarse en un ídolo en mí a veces nosotros tenemos nuestras vacas sagradas no las toques no toques las vacas no toques the cows sabes que en Cuba las vacas son del Estado las vacas son del Estado y no se puede matar una vaca y no se puede matar una vaca si vos matas una vaca vas a la cárcel y la condena es mayor como si hubieras asesinado a alguien las vacas son sagradas holy cows no se tocan son del Estado en India las vacas son sagradas las vacas son holy sacred muchas veces nosotros tenemos nuestras vacas sagradas esto no lo toques pero eso es un impedimento para lo que Dios tiene para mi vida y para lo que Dios quiere seguir haciendo en mi vida y a través de mi vida muchas veces nos ponemos cómodos ya conseguí lo que quería ya estoy bien con Dios y tengo proyectos y tengo desafíos pero puedes ser un ídolo no lo toques porque me estoy preocupando de aquellas vacas que tienen que estar gorditas que tienen que estar bien bien pastadas entonces no las toques y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nuestros bueyes y muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar nuestros bueyes y esto puede ser un impedimento para nuestras vidas en nuestro caminar con el Señor en nuestro servicio a Dios en nuestro llamado a Dios en nuestro llamado ¿cuáles son esas vacas sagradas? ¿qué son estas vacas sagradas? y yo no quiero que me las quiten y yo quiero que me las quiten que no quiero que me las saquen que no quiero que nadie se meta esto es mío este es mi lugar este es mi territorio este es mi gente son mil cosas son mis cosas es mi llamado es mío esto no lo toques pero esto puede ser una trampa se puede transformar en una trampa lo que pudo ser en un tiempo de bendición se puede transformar en una trampa porque me va a impedir seguir me va a impedir tomar desafíos nuevos me va a impedir obedecer a Dios sabe nuestra lucha es con la obediencia ¿cuánto tengo que obedecer a Dios? ¿cuánto tengo que obedecer a Dios? ¿cuánto tengo que obedecer a Dios? estas son nuestras luchas con la obediencia muchas veces luchamos porque no estamos dispuendo a sacrificar y nosotros decimos oh pero otra vez me hablan de sacrificio otra vez me hablan de renuncia otra vez me hablan de quebrantamiento ya estamos hasta acá no me hablen más pero sabes es la vida nuestra vida es una vida de una renuncia constante nuestra vida es una vida de renuncia constante es una vida de renuncia constante los llamados de Dios es una vida de renuncia constante yo he estado muy cómoda y he dejado que otras cosas me distraigan no necesariamente malas pero me he puesto cómoda pero me he puesto cómoda y me acuerdo que hace algunos años Daniel nos dio una palabra de no ser burgueses y yo ya me sentía incómoda y ya me sentía como estancada y como ya sin sentido muchas cosas el Señor me habló de ir a Cuba y algunos me dijeron tan loca y los gente dijeron que eres loco no vayas no vayas y yo sabía que tuve que ir pero sabía que tuve que ir y fui a Cuba pero no fui a una cruzada pero no fui a una cruzada fui a recuperar aquello que había perdido en mi camino aquello que me había distraído lo cómodo lo fácil aquello que es confortable el estatus el reconocimiento y Cuba no te da púlpito porque no pueden dártelo pasamos así desapercibidos porque no se pueden exponer y teníamos que dormir en lugares que hacía muchos años que no dormía sobre resortes sobre resortes y colchón con resortes en los sobre resortes en los había uno que ya no lo quería ver en la noche ya tenía la marca y la espalda del resorte fue un pueblito donde no habían autos a mí no me gusta caminar menos el sol y calor y teníamos que caminar con tierra con sol eso reclamaba yo no me acordé de aquellos tiempos primeros de aquellos tiempos donde estaba dispuesta a dar todo por todo se me refrescó la memoria a qué había sido llamada se me refrescó la memoria qué es lo que yo tenía que dar qué es lo que yo tenía que hacer se me refrescó la memoria un tiempo difícil pero fue bueno bueno para mi alma bueno para mi espíritu bueno para mi espíritu cuáles son esas vacas sagradas esos bueyes que nos impiden que nos quieren sacar de nuestro llamado porque lo tengo que cuidar porque es mi seguridad porque es lo que yo quiero ¿cuáles? nosotros somos llamados de Dios we are the called of God Eliseo automáticamente Elijah automáticamente sacrificó esos bueyes necesito quemarnos necesito sacarnos porque si yo no renuncio si yo no quemo mis bueyes puedo perder mis llamados no es que Dios me saca el llamado no es que Dios me saca el llamado el llamado es eterno pero yo lo puedo perder en mi camino pero yo lo puedo perder pero lo puedo perder yo lo puedo perder I can lose it es ese buey es eso que me acomoda que es eso que me tiene ahí atada todavía que me impide obedecerle a Dios que me impide aceptar lo mayor de Dios que me impide ¿cuáles son los propósitos de Dios? ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿qué es lo que tú quieres con Dios? ¿qué quieres que Dios te use? ¿cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿qué es Dios que te llama en tu vida? ¿estás dispuesto a sacrificar esos bueyes? ¿estás dispuesto a sacarlos? ¿estás dispuesto a sacarlos? dice que quemó su yunta quemó la madera y asó la carne y la dio al pueblo y la dio al pueblo quemó la madera asó la carne y la dio al pueblo ¿sabes? nosotros estamos llamados a dar no a recibir estamos llamados a dar no a recibir en la medida que a dar no recibimos así que estamos llamados a dar ¿cuál es el problema hoy? ¿cuál es el problema hoy? yo quiero que me den 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 ese es nuestro problema ¿cuánto estoy dispuesto a dar? ¿cuánto estoy dispuesto a dar? y nosotros decimos ah pero yo no tengo finanzas no hay finanzas ¿cuánto estoy dispuesto a dar de mi vida? ¿cuánto estoy dispuesto a dar de mi vida? por la causa de Cristo ¿cuánto estoy dispuesto a dar de mí misma? ¿cuánto estoy dispuesto a dar de mí misma? por la causa de Cristo ¿cuánto estoy dispuesta? ¿cuánto estoy dispuesta? y nosotros decimos bueno nosotros vivimos renunciando pero hay cosas del corazón que el Señor quiere sacar de nosotros que están arraigadas que son un impedimento y yo necesito sacarlos para lo mayor de Dios en mi vida cuando Dios invita a Eliseo Él obedece inmediatamente Él no pensó ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? si ha vuelto me iba a ir bien en esto si hago lo otro quizás no me va a ir tan bien si hago la otra cosa maybe it's not going to go so well for me será plan A o plan B y a veces nosotros caminamos como con plan A y plan B Dios no tiene un plan A y un plan B para nosotros Dios tiene un plan para mi vida Dios tiene un propósito para mi vida hay un llamado de Dios sobre nosotros pero cuáles son esas huellas esos huellas que me impiden caminar que me impiden de caminar sabes cuando la gente ara en el campo ahora está trabajando en el campo ponen la mano en el arado deja que lo dirija y lo siguen y va allá atrás deposite esa confianza en el arado en el buey en el plow en el oxen lo siguen y va ahí y van donde está puesta nuestra confianza donde está puesta nuestra confianza cuáles son esos huelles cuáles son esas yuntas donde yo estoy depositando mi confianza donde yo estoy descansando ya está todo bien cuidado porque pueden ser distracciones buenas porque impiden nuestro llamado con el Señor pero impiden nuestra llamada del Señor el liceo renunció a su familia el liceo renunciar a la familia no es dejar de amarle renunciar a la familia no es dejar de amarle es seguir amándoles pero entendiendo que soy llamada de Dios pero entendiendo que soy llamada de Dios dejó su herencia dejó su herencia ¿cuál es la herencia que tiene que renunciar? ¿qué son las cosas que tenemos que renunciar? ¿qué tenemos que dejar? que dejó su zona de confort dejó su zona de comodidad a veces nos cuesta aceptar desafíos mayores de Dios porque estoy conforme porque estoy cómoda y porque a veces creemos que ya está todo alcanzado que yo ya estoy ya cumplí no hemos cumplido nada largo camino de espera para los que pensamos que ya está para los que creemos que ya estamos viejos o que estamos para otra cosa el Señor dice largo camino te espera el Señor dice largo camino te espera largo camino te espera largo camino nos espera largo camino nos espera largo camino nos espera esa es la buena noticia esa es la buena noticia la mala es lo que nos tienen que seguir la mala es lo que nos tienen que seguir la mala es lo que nos tienen que seguir la mala es lo que nos tienen que seguir la mala es lo que nos tienen que seguir la mala es lo que nos tiene que seguir la mala es lo que nos tiene que seguir la mala es lo que nos tiene que seguir yo estaba orando y le decía el Señor yo estaba orando y le decía Señor yo quiero dejar una herencia I want to leave an inheritance a good inheritance Lord I want to give an inheritance I don't have children but I have millions in the inheritance of God and I want to give an inheritance I want to give that cloak to others but maybe a cloak of blessing there will be a cloak of the grace of God the power of God the truth of God what is the inheritance you want to leave what is the inheritance you want to leave what do you want to give to the next generation what inheritance do you want to give to the people you're discipling what inheritance do you want to leave in the nation that God called you to what inheritance do you want to leave in the community God calls you to ¿qué herencia quieres dejar? ¿qué estamos impartiendo? ¿qué estamos dando? nosotros tenemos una gran responsabilidad tenemos que dejar una herencia tenemos que dejar un precedente no precedente precedente tenemos que dejar una herencia ¿cuál herencia que tú quieres dejar? ¿qué es lo que tú quieres dar? ¿cuál es tu herencia? ¿cuál es tu herencia? Señor yo quiero dar todo lo que tenga que dar Lord I want to give everything I have to give todo lo que tenga que dar everything I have to give todo everything no algunas cosas no parte no parte no Elías le obedece a Dios Elijah obeys God le da su manto he gives him his cloak y Eliseo lo toma y él lo recibe y obedece automáticamente después en otros pasajes en otros pasajes adelante Elías le dice quédate acá Eliseo porque yo voy a ir a otro lado y Eliseo le dice no te dejo yo voy a seguirte no te dejo yo te sigo y quiero los dobles quiero más todavía hay una ambición quiere más Eliseo él quiere más ¿estás dispuesto por más? ¿estás dispuesto por más? ¿estás dispuesto por más? cuando yo quiero más implica más sacrificio implica más renuncias cuando yo quiero más de Dios estoy dispuesta a sacrificar estoy dispuesta a renunciar estoy dispuesta a dejar la herencia porque quiero más de Dios porque quiero aquello que Dios tiene para mi vida porque quiero aquello que Dios tiene para mi vida estoy dispuesta a seguir estoy dispuesta a obedecer am I willing to obey? ¿a quién estás siguiendo? who are you following? ¿a quién estás siguiendo? who are you following? ¿quién es tu modelo? who is your model? ¿cuál es el modelo que estás eligiendo? what is the example you're following? ¿cuál es el modelo que eliges decir yo quiero de esto? who is the example you say I want that yo quiero de Jorge I want from Jorge yo quiero de Daniel I want from Daniel yo quiero más I want more I want more Lord I want double y Elías le dice no sabes lo que estás pidiendo and Elijah says you don't know what you're asking for no te conformes don't be conformed do not conform no te quedes con lo que tienes don't just stay with what you already have que Dios tiene para tu vida what does God have for your life? ¿cuáles son tus bueyes? what are your oxen? ¿cuáles son tus yotas? what are your yoke? Señor yo quiero dejar todo por todo Lord I want to leave everything for everything aunque sea bueno aunque sea bueno aunque sea atractivo aunque me es confortable pero Señor no lo quiero en mi vida si me impide hacer tu voluntad si me impide cumplir con el llamado Señor somos llamados al todo Señor somos llamados al todo Lord we are called to everything somos llamados al todo we are called to everything ¿cuáles son esas yotas? what are these yotes? yo las he tenido que dejar I've had to leave things y me duele dejarlas it hurts to leave y no quiero y me enoja and then I get angry pero no quiero que nada impida en mi llamado no quiero que nada me detenga y ese llamado que recibí a los 11 años no quiero terminar cuando llegue a su presencia porque es para toda la vida no hay otra cosa en nuestras vidas y seguirlo a Él por eso a veces no encajamos no entramos en cosas vanas de la vida por eso a veces estamos incómodos o estamos inconformes porque hay algo más de Dios para tu vida hay algo más que Dios quiere darte ¿a quién quieres seguir? el manto de quién quieres ¿estás dispuesto a sacrificar? ¿estás dispuesto a obedecer? y decir yo voy Señor y decir I will go Lord yo quiero más I want more el llamado es eterno the calling is eternal no dejes que cosas no dejes que cosas no dejes que cosas situaciones o situaciones circunstancias atracciones attractive things buenas cosas aún mi propio sueño even my own dreams me pueden sacar del llamado de Dios take me out of God's call aún pueden ser mis propios sueños buenos it could even be my own dreams and good things pero me pueden sacar del llamado de Dios pero me pueden sacar but they can take me out I remember many years ago yo estaba acá en Ituzangol y me invitaron para ir a otra base a tomar una escuela y era algo atractivo y yo dije, wow, me van a invitar allá para que comience las escuelas de consejería para empezar las escuelas de consejería y me acuerdo que hablé con Alejandro y Alejandro me dijo, encuentre que bueno pero no es el tiempo de Dios no te digo que no ni que sí pero pregúntale al Señor ¿eso te lleva hacia lo que Dios quiere para ti? ¿estaba dentro de mi llamado? ¿está dentro de mi llamado? sí pero iba a ser una buena distracción para lo que Dios tenía para mí indicar no siempre que nos dicen no es porque no porque hay palabra de Dios y necesitamos escuchar y necesitamos escucharlo a nuestros líderes a nuestros pastores porque son los que quieren dar ese manto sobre nuestras líderes no perdamos la bendición no perdamos la función de la obediencia de la obediencia de la obediencia de la obediencia de la sacrificio de la sacrificio de la llamada eterno sobre nuestras vidas sobre nuestras vidas y responde al Señor y responde al Señor 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 ¿cuáles son mis yuntas? ¿cuáles son esos bueyes? ¿cuáles son esos oxen? que hoy yo tengo que rendir y entregar a ti que hoy yo tengo que rendir y entregar a ti Señor yo quiero obedecerte Lord I want to obey you quiero ir donde tú quieres que vaya I want to go where you want me to go quiero hacer lo que tú quieres que haga I want to do what you want me to do Señor muchos hemos renunciado a muchas cosas Lord many of us have renounced many things y a veces pensamos que llega un tiempo donde ya no tenemos que renunciar más and sometimes we think we've arrived at that place where we don't have to renounce anything saca ese engaño de mi corazón Señor take that deseen out of my heart Lord tengo que seguir renunciando I have to continue to renounce no permitas Señor do not allow Lord que cosas buenas that good things attractive things o situaciones o fracasos o failures nos impidan impide us hacer tu voluntad in doing your will ir donde quieres que vayamos going where you want us to go hacer lo que tenemos que hacer doing what we have to do nos llamaste a servir no a ser servidos not to be served nos llamaste a servir nos llamaste a dar you call us to give somos llamados a dar we are called to give Lord Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús quebras de nuestras vidas break our lives aquellas yuntas que nos impiden Señor que a veces son una carga que no nos dejan avanzar y no nos dejan avanzar Señor hoy en el nombre de Jesús Señor yo quemo esas yuntas yo las llevo a tu altar yo las llevo a tu altar y Señor las quemo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo quemo esas yuntas I burn the yoke aunque son buenas even if they're good pero las quemo Señor pero las quemo Señor no las quiero en mi vida I burn them I don't want them in my life Señor yo sacrifico esas vacas sagradas Lord I sacrifice the sacred cows aquello que es sagrado para mi aquello que no quiero que toquen aquello que no quiero que me saquen aquello que no quiero que me saquen lo que me pone cómoda lo que me pone confortable lo que me pone confortable what makes me uncomfortable Señor yo no quiero nada nada que me aparte de ti nada que me robe el llamado nada que me impida Señor obedecerte caminar Señor es una fe es en fe Señor nuestra fe no es lógica nuestra fe se fundamenta en tu palabra en lo que nos dijiste en lo que has declarado sobre nuestras vidas nosotros te creemos y te decimos si Señor si Señor yo te sigo yo te sigo sea lo que sea sea lo que sea pase lo que pase whatever happens circunstancias esté donde esté whatever I am Señor yo te sigo Señor yo te digo si nuevamente y te digo si nuevamente tú nos llamaste siendo personas comunes y corrientes normal everyday people Señor tú pusiste tu mirada en nosotros es un privilegio es una honra serviste es un honor to serve you Señor queremos seguir amándote queremos caminar en ese llamado que tienes Señor aquellos que se han sentido debilitados que han querido dejar su llamado que han querido dejar su llamado venga tu renuevo venga tu fortaleza y tu fortaleza esas situaciones los fracasos nuestras caídas los fallos levantanos nuevamente levantanos nuevamente lift us up again levantate 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 lift yourself up en el nombre de Jesús eso que me distrae eso que me distrae me seduce que me arrastra me drags me in what I burn en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la cruz de Cristo la cruz de Cristo es la cruz de Cristo es el llamado de Dios en nuestras vidas llamado de Dios tu llamado no es un tiempo tu llamada no son circunstancias no depende de las finanzas no depende de reconocimiento no depende de fracasos depende de Dios depende de Dios depende de Él depende de quien te llamó quien te llamó Señor te decimos sí Lord we say yes again Señor yo te digo sí Lord I say yes sí Señor yo te sigo yo te sigo Señor yo te sigo Señor yo te sigo Jesús en el nombre de Jesús Señor tú nos llamaste a servir Lord you called us to serve y nos llamaste a servir you called us to give danos más give us more en la medida que damos en la medida que damos danos tú give us life en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo te digo sí Señor yo te digo sí Señor yo te digo sí Señor yo te digo sí Jesús I say yes Jesús guíame guíame dime el camino que tengo que tomar muéstrame quien tengo que seguir Señor en el nombre de Jesús yo quiero la porción doble yo quiero la porción doble no para mi gloria para cumplir tu llamado para caminar con vos para cumplir tus propósitos yo quiero la porción doble dile Señor yo quiero la doble porción dile Señor yo quiero la doble porción dile Señor yo quiero la doble porción Lord I want the double porción yo quiero ser ese liceo I want to be that Elijah que obedece inmediatamente que obedece inmediatamente y lo deja todo y lo deja todo and leaves everything por el llamado to the call por aquel quien lo llamó for him Señor déjame Déjame servirte más let me serve you more déjame seguirte más let me follow you more déjame Señor seguirte let me follow you Lord in the name of Jesus I'm going to go where you want me to go I'm not going to leave you I'm not going to leave you I follow you Jesus I follow you Jesus In the name of Jesus I follow you Lord I follow you Jesus It's for you It's for you The call of God The call of God You are called by God You are a normal everyday person But you have a call of God It's an honor It's a privilege In the name of Jesus It's for His cause It's for Him That was sacrificed It's for Him It's by Him It's for Him In the name of Jesus In the name of Jesus I say to you Lord I follow you I follow you I want more I want more Lord I want more Lord I want more Lord My circumstances My fracasos My failures They will not stop me Because I believe in you And just like I believed in you When I was 11 years old Now I'm 55 I still believe in you Jesus I want a double portion I want to go where you want me to go In the name of Jesus 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 Gracias.